seguimos amigos televidentes ya le enviamos un reporte temprano en la mañana del panorama buenos días buenos días jose luis un placer para mí poder estar aquí desde esta ciudad de monterrey en esta cobertura en este seguimiento electoral agradeciendo a dios por la oportunidad como siempre méxico es un país maravilloso con muchos paisajes atractivos con es una ciudad hermosa nosotros pues andamos precisamente como observadores electorales en estas elecciones de la gobernatura dos mil veintiuno estamos precisamente en la ciudad de san pedro y anoche participamos de un cierre de campaña y quiero decirle a la gente que nos está sintonizando a través de las redes que a nosotros nos falta mucho por aprender porque es un cierre de campaña totalmente organizado con un sonido había altoparlantes pero un sonido controlado moderado que no era molesto la gente aún en el cierre de campaña estuvo muy organizada el discurso del aspirante miguel que es un discurso muy que conectaba mucho con la gente que estaba ahí una gran cantidad de seguidores de todas las edades pero sobre todo la organización hasta donde va incluido desde el diseño gráfico que se utiliza para para hacer las campañas las rotulaciones de los vehículos es algo diferente totalmente diferente a lo que hacemos en república dominicana y definitivamente amigos políticos altagracianos aún nos falta mucho para aprender en ese sentido rosanna jiménez buenos días así es jose luis muchísimas gracias por la oportunidad feliz y contenta de estar en la ciudad de monterrey méxico específicamente en el municipio de san pedro garza ayer como decía mi compañera rachida estuvimos en un cierre de campaña que nos invitó a mel richardson que estamos por él aquí en esta ciudad que nos ha extendido la invitación y señores sorprendente ayer le decía alguien ese cierre de campaña muy diferente a lo que estamos acostumbrados a ver en nuestro municipio nuestra amada república dominicana debemos de aprender mucho tomar ejemplo de otras ciudades que para hacer campaña no hay que ser tanta boya sino que con lo simple se hace lo excelente gracias bueno ya escucharon ustedes a estas dos estrellas de la comunicación altagraciana y guillana desde monterrey méxico yo soy josé luis peña nosotros seguimos no 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 ¡Gracias!